El club de fútbol americano Steel Dogs buscará en el 2019 ser un equipo competitivo, ahora que jugarán en el grupo 1, tras el ascenso conseguido el año pasado, gracias a dos títulos obtenidos. El presidente del club, Jesús Homero Montano, se ha hecho de los servicios del coach experimentado, Alfredo Prado, como coordinador general defensivo de Los Patos, y esto comenta tras su llegada. Fíjate que me llamó la atención cuando empezaron a hablar conmigo el proyecto que traen, me interesó seguir formando niños, ya es el octavo club que ando en una FAIS, pero a mí siempre me ha gustado, dicen que por qué ando así, le digo pues que me gusta ir sembrando semillitas en varios lados, que el fútbol se reedgue y lo que yo sepa, lo mucho, lo poco que yo se, pues esparcirlo en la mayor cantidad de gente, yo creo que esa es la satisfacción que te queda. Alfredo Prado tiene ya un largo historial dentro del fútbol americano de FAIS, inició coachando con Dinitos, un club ya desaparecido, después siguió con Águilas Moradas, Cargadores, Águilas de Saltillo, Corsarios, Potros y Broncos en dos etapas. Y la verdad tenemos, ahorita estamos contando como 60 niños en las categorías de hormiguitas ardillas, lo cual es gratificante porque llegas ya planeando y viendo lo que vas a hacer y que vas a trabajar y que le vas a enseñar. Y a pesar de tener una gran respuesta en su primer día de entrenamiento, Steel Dux hace la invitación a todos los niños interesados en formar parte de su club, entrenarán en el Estadio Olímpico lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la noche. Para RCG Deportes, Jimmy Morales.